En hechos confusos, un vigilante fue baleado en un billar ubicado sobre la avenida Simón Bolívar de Valledupar. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, la víctima que responde al nombre de Mauricio Vélez Lobos se encontraba departiendo con varios familiares en un billar cuando en medio de una discusión con otro sujeto, este le disparó. Según lo que narró una persona allegada a la víctima, Mauricio se vio inmerso en una pelea y tras haberse apaciguado la alteración, el sujeto con quien tuvo el altercado lo esperó fuera del billar y le disparó. Tras lo sucedido, Mauricio fue trasladado a la clínica Santa Isabel de esta ciudad en donde permanece bajo observación médica. Las autoridades investigan el caso para dar con el paradero del responsable.